Allí lo tenemos, el gobernador Osvaldo Jaldo ofreció esta conferencia de prensa ni bien arribó de Capital Federal, convocó a los medios a una conferencia de prensa en casa del gobierno en donde fijó postura ante la conformación de este bloque de diputados denominado Independencia. ¿Qué dijo concretamente ante la pregunta de los periodistas presentes? Que esta decisión es en defensa de los intereses de la provincia. Además, el primer mandatario provincial respondió algunas críticas y aclaró que no está de esta manera co-gobernando con el gobierno nacional que preside Javier Milei. Desde el primer día que nos enteramos que se han incluido algunos artículos en esa ley base que tiene que ver con nuestras economías regionales, este gobierno de la provincia inmediatamente se puso a trabajar. Inclusiones que tienen que ver y que iban a impactar negativamente en nuestras economías regionales, yo diría nuestras principales economías regionales. Por eso no hay duda que desde el primer momento esto ha sido una preocupación del gobierno provincial y que hemos convocado a los diferentes factores y representantes de las diferentes actividades. Primero en el Cistro, con ACNOA, con Pablo Padilla que es el presidente conjuntamente con la comisión directiva que lo acompaña. Luego en el tema del Azúcar, con el Centro Azucarero Argentino y luego también con el Centro Regional de la Azul. Cuando nosotros vemos las gestiones que hemos venido teniendo con el gobierno nacional, con los diferentes ministros, con los diferentes sectores productivos e industriales de la provincia de Tucumán y en las negociaciones que hemos venido haciendo y gestiones con las autoridades nacionales, yo diría mayoritariamente hemos tenido una respuesta positiva. Digo mayoritariamente porque en el tema bioetanol capaz que todavía haga falta hacerle algunos retoques para que se pueda cumplir con el acuerdo que hoy tienen los cañeros, que tienen los maiceros, como así también tienen aquellos que producen el biodiesel que son los sojeros. Pero mayoritariamente el gobierno accedió a los pedidos del gobierno de la provincia de Tucumán y a los diferentes sectores de la producción, a tal punto que estaban todos escritos y están escritos en el dictamen de mayoría. Nosotros entendíamos que necesitábamos una representación más directa en las mesas de las negociaciones o en las mesas de la toma de decisiones en lo que tienen que ver las cuestiones parlamentarias. Por eso, con la experiencia que hemos adquirido en hacer todas estas gestiones, hemos decidido los tucumanos tener un bloque propio en la Cámara de Diputados de la Nación. Ese bloque propio, que si bien lo hemos invitado a los cinco diputados nacionales, de los cuales aceptaron tres y respetando la posición y decisión de los otros dos diputados, con el compromiso de ellos que desde su lugar, desde afuera, van a acompañar en todo lo que tenga que ver en ayuda o colaboración o defender los intereses de la provincia de Tucumán.